Hola, hola amigos, espero que se encuentren muy bien, yo estoy feliz de tenerlos nuevamente por aquí y hoy les traigo tres ideas con envases de champú. Vamos a empezar de inmediato con la primera y estoy utilizando un CD para hacer este tipo de marcas así en forma circular y vamos a cortar esta forma. Tienes que dejarlo más o menos de la manera que te voy a mostrar aquí en pantalla. Vamos a quitarle estos laterales también para dejarlo completamente abierto el envase en los lados y simplemente nos vamos a quedar con las dos formas del medio y la base. Y de inmediato te doy la altura que yo he utilizado, yo la he dejado a 6 centímetros más o menos así de altura y el lateral que he abierto tiene 2 centímetros ahí en esa abertura. Ahora de inmediato vamos a pasar con el siguiente paso, voy a estar utilizando un CD, yo tengo este transparente porque este viene como cubriendo la caja de CDs, no es un CD en realidad pero tiene la misma forma pero tú puedes utilizar un CD normal y vamos a pegar este envase muy bien centrado en este CD, estoy llevándome de la figurita que tiene en el centro del agujerito y vamos a dejarlo pegado con silicón caliente. De inmediato yo voy a pasar a decorar y voy a estar utilizando estas rosas que ya les comenté que las hizo mi amiga Yusmari en su canal manualidades para ti, les voy a dejar el link nuevamente en la cajita de información, yo aprendí a hacerla con ellas y voy a poner una de cada lado de este porta servilleta que es lo que estamos haciendo con este embalaje de shampoo, estoy refrescando un poco el silicón para que no se dañe el envase y vamos a seguir decorando, yo voy a estar utilizando para esta decoración piedras adhesivas, si tú quieres la puedes reforzar con un poco de silicón caliente o pegamento instantáneo si tienes temor de que se vaya a despegar pero yo creo que el adhesivo que estas tienen es bastante fuerte así que la voy a pegar directamente y voy a poner aquí en todo el contorno, la cantidad de piedritas pues que a mí me parezca, voy a poner unas dos hileras de piedra en cada lado y ya se ve súper bonito así de esta manera. También voy a decorar la base, el cd que he puesto en la parte de abajo y para eso voy a estar utilizando estas otras piedritas en color dorado o champán para no ponerle tanto color ahí pero ya sabes que la decoración siempre es a gusto personal, tú puedes poner allí lo que tú tengas por casa o lo que te guste más. Voy a poner estas piedras en todo el contorno. Y así nos ha quedado hermosísimo este porta servilletas, a mí me ha encantado, sumamente girly, muy bonito, muy femenino, muy delicado, me encanta. Vamos a pasar de inmediato pues a la segunda idea. Para nuestra segunda idea voy a estar utilizando este envase de shampoo al cual le voy a retirar las etiquetas que son muy fáciles de quitar en verdad y voy a estar marcando por la parte del frente a 7 centímetros y por la parte de atrás a 7 centímetros. Voy a estar dándole forma con este cd, una forma así circular o ovalada porque esta va a ser la tapa de nuestro portamonedas que haremos con este envase. Ahora lo que voy a hacer es moldearlo con las manos para que luego sea mucho más fácil de cerrar y también voy a estar utilizando un alicate porque es mucho más fuerte y más fácil. Vamos a moldearlo muy bien y vamos a pasar al siguiente paso. Para forrar la parte interna yo voy a utilizar fieltro, si tú consideras que esto no es necesario pues no lo hagas pero a mí me gusta completamente forradito y he cortado las figuras, las formas así como tiene el envase, un óvalo para la parte de abajo. Lo voy a introducir y me voy a ayudar con un palito para poder pegarlo ahí en el fondo y voy a pasar a pegar la parte frontal que es este rectángulo. Antes de pegar la parte de atrás voy a marcar unos agujeros que es donde voy a poner el cierre, voy a utilizar un cierre magnético para este portamonedas así que lo voy a estar marcando antes de pegar la parte de atrás porque voy a perforarlo ahí en esa parte para dejarlo listo y que no se quede cubierto luego cuando yo ponga el fieltro. Lo marco, lo posiciono de esta manera y vamos a pasar entonces luego de perforar entonces sí a forrar la parte de atrás interna de la misma manera. Una vez hecho esto vamos a poner el cierre magnético, ya sabes así de esta manera trae esta pieza, lo ponemos en el agujero, ponemos la pieza y luego doblamos esta pestañita que trae y también vamos a marcar con este mismo cierre la parte de abajo donde irá pues la contrapartida de ese cierre. Ya lo he marcado y ahora voy a marcar el pedazo de tela que voy a utilizar para forrar mi portamonedas. Estoy dibujando la forma del envase y lo voy a cortar a la medida pero dejando en la parte de abajo una pequeña pestaña de más o menos un centímetro para hacer el acabado de esa parte. Cortamos, cortamos la parte también frontal, vamos a cortar un rectángulo para la parte de adelante y voy a hacerle un dobladillo aquí a esta parte para que el acabado luego sea mucho más bonito, más limpio. Para forrar esta parte también voy a utilizar silicón frío y luego lo voy a esparcir muy bien con los dedos para que no se manche la tela y la vamos a posicionar de esta manera dejando el dobladillo en la parte de arriba. Vamos a pegarlo así hacia atrás y vamos a terminar esos lados con silicón caliente para que quede mejor reforzado. De inmediato paso a pegar la parte de atrás con el mismo silicón frío y también voy a reforzar las orillas con silicón caliente. La parte de abajo también la voy a pegar utilizando silicón caliente y primero voy a hacer unos pequeños cortes así con la tijera para que sea mucho más fácil de pegar ahí esa forma ovalada que tiene el fondo de nuestro envase. Y para darle el acabado pues he hecho un pequeño óvalo que voy a poner ahí en la parte de abajo. Ahora sí vamos a poner el cierre de la parte de abajo, la contrapartida del cierre y lo voy a poner de la misma manera. Había marcado ya el lugar donde lo iba a poner y lo había cortado, lo había perforado y de la misma forma que pusimos la parte de arriba vamos a poner este en la parte de adentro. Ahora sí vamos a empezar con la decoración. Yo tengo este bies así muy bonito en tono amarillo para que contraste con lo de adentro. Ya saben que me encanta la combinación de rosa y amarillo. Y lo voy a poner en todo el borde de la tapa de mi portamonedas de esta manera. Para completar el acabado y la decoración voy a poner cinta ondulada en todas las uniones y con esto quedaría pues perfectamente cubierto pues esos bordes donde se une la tela que no se ven para nada bonitos. Pero si tú no tienes esta cinta ponle allí una cinta normal, lo que tú quieras. Y para terminar ya con nuestra decoración voy a poner este pequeño botoncito aquí en la parte de arriba. Y así quedaría terminado este hermosísimo portamonedas. Muy práctico, muy útil, muy delicado y muy muy bonito. Y aquí cabe bastante dinerito. También puedes poner allí un lápiz labial para ponerlo organizado en tu cartera, una toalla individual, pues lo que tú quieras poner allí. Así que ya sabes, no tires los envases de shampoo porque sirven para hacer cosas muy muy bonitas. Vamos a pasar de inmediato a nuestra tercera y última idea del día de hoy. Para nuestra última idea estoy utilizando un envase de shampoo redondo y estoy marcando a 6 centímetros de altura y por ahí vamos a cortar de inmediato. Lo voy a lijar porque voy a estar utilizando pegamento blanco para forrar y pues esta superficie lisa no me deja forrar y que se pegue bien el pegamento. Yo voy a estar utilizando tela y pegamento blanco, así que lo voy a esparcir sobre la superficie y luego vamos a poner la tela encima del pegamento y vamos a forrarlo en todo el contorno. Puedes ver que he dejado suficiente sobrante en la parte de arriba y de abajo de nuestro envase de la tela que vamos a poner. Vamos a forrar de esta manera y luego vamos a terminar pegando ese borde con silicón caliente para que quede mucho más reforzado. Los sobrantes que nos quedan nos van a servir para hacer los acabados. Voy a cortar un poco aquí en la parte de encima y luego el sobrante que queda lo voy a doblar hacia la parte de adentro y lo voy a estar pegando con silicón caliente de esta manera. Vamos a pegarlo con esto porque el envase es bastante fuerte pero si no es un envase muy fuerte te recomiendo utilizar silicón frío para esta parte para que no se derrita tu envase de shampoo. Y para la parte de abajo simplemente ponemos silicón aquí en la parte de abajo y llevamos todo hacia el centro para pegarlo de esta manera. Voy a cortar un pequeño círculo también de la misma tela y para cerrar esa parte de abajo que nos quede bien terminada y bien bonita. Vamos a pegarlo también con silicón caliente o silicón líquido. Yo voy a forrar la parte de adentro con fieltro también en contraste a la tela que he puesto afuera y he cortado un pequeño círculo que quepa perfectamente en el fondo de nuestro envase y un pedazo de fieltro que cubra también todos los bordes internos y también lo voy a estar pegando con silicón líquido. Lo posicionamos en la parte de adentro y ajustamos perfectamente alisando con los dedos. Luego cortaremos pues todo el excedente que nos quede en la parte de arriba. Así de esta manera. Vamos a pegarlo muy muy bien. Cortamos el excedente y ya con eso quedaría forrado la parte interna de este envase que será un hermoso cofre o joyero. Y así se va viendo. Ahora yo voy a hacer la tapadera así que voy a tomar el mismo envase y voy a marcar sobre goma eva o foami la forma de la parte de arriba para que el tamaño me quede exacto. Lo voy a cortar y he cortado también un pedazo de cartón fino del mismo tamaño y voy a forrar este cartón con dos círculos de goma eva o foami. Si tú quieres puedes utilizar también tela en esta parte pero a mí me gustó más pues este contraste. Así que voy a forrar este círculo de ambos lados y he cortado también una tira de goma eva o foami de aproximadamente 3 centímetros de ancho y suficientemente larga para darle la vuelta a todo el contorno de esta pieza. Comencé pegándola con un pegamento instantáneo pero no quería funcionarme muy bien así que terminé utilizando silicón caliente. Voy a utilizar cualquiera de los dos pegamentos para esta parte. Y vamos a pegarla en todo el contorno de la tapadera para que nos quede bastante bien formadita y totalmente ajustada al tamaño de nuestro envase. Muy bien, ya ha quedado formada la tapa así que vamos a empezar a decorar y estoy utilizando cinta ondulada también en estos dos tonos azul con blanco que va perfecto con los colores que hemos escogido. La estoy poniendo aquí en la parte de abajo creo que se ve muy muy bonita pero ya sabes utiliza lo que tú tengas a la mano todos estos materiales que yo utilizo son bastante bastante económicos porque pues no sirve de nada estar reciclando y gastando mucho dinero así que yo utilizo materiales súper económicos pero que le dan un toque muy bonito y aquí estoy utilizando una malla de medias perlas que también la venden súper económica en tiendas de manualidades y le estoy poniendo en todo este contorno de la tapa para darle un toque así muy bonito y muy elegante muy vintage, a mí me encanta para la unión de la parte de arriba de la tapadera vamos a poner también medias perlas así pero esta es en una hilera la voy a poner en tono azul también para que contraste con todo lo demás vamos a utilizar el mismo elemento para que se vea mucho más bonito pero en tono azul así que la estoy poniendo aquí donde se ve esta unión que no me gusta y con eso bueno pues quedaría cubierta ahora vamos a decorar un poquito más la tapadera si quieres, si no la puedes dejar así pero yo voy a poner estas florecitas hechas de fieltro y estas hojitas las voy a poner en la parte de arriba voy a utilizar tres hojas y tres florecitas y yo creo que esto sería decoración suficiente para esta cajita tan bonita a mí me encanta el color azul, es mi color favorito yo creo que esta cajita ha quedado preciosa así más o menos se ve hermosísima con un simple envase de champú yo espero que estas tres ideas te hayan gustado tanto como a mí, si ha sido así ponlo en práctica, comparte este video con tus amigos suscríbete al canal activa esa campanita en la opción todas las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que traemos en este canal muchas gracias por haber visto este video por acompañarme Dios te bendiga mucho y tú y yo nos vemos muy muy pronto chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!